Hola que tal amigos, bueno pues déjeme le adelanto una mala noticia viene otro gasolinazo y este será más fuerte que los anteriores 3 pesos más a la gasolina dentro de poco tiempo Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Armino, ¿de qué hablando el día de hoy? Pues fíjate que de buenas fuentes me enteré que viene un aumento más a las gasolinas no es nada nuevo, ha estado pasando durante los últimos meses te has dado cuenta del incremento que ha venido sufriendo la gasolina no solamente la gasolina, también el gas LP, gas licuado propano que es el de uso doméstico, el incremento en las tarifas de la energía eléctrica es decir, una escalada de precios que se viene dando de manera constante que parece ser contrastante con los datos que aportan las autoridades económicas del país Es de llamar la atención, Albino, que estamos esperando un gasolinazo 2018 ya se oye dentro del círculo de los dueños de estas gasolinerías esperando todos los días ellos que le están pasando informes que el día de mañana ya llega un 20% arriba alrededor de 3 pesos por litro Así es He escuchado constantemente a este grupo agremiado de dueños de gasolinerías que todos los días están con ese nerviosismo de cuándo va a subir porque ellos tienen que cambiar sus precios 5 horas antes de que dan sus precios nuevos A ver, a ver, a ver, a ver Carlos de septiembre para acá tenemos una estadística muy clara Así es Ya hay un gasolinazo disfrazado Claro que sí De septiembre para acá hemos visto cómo ha aumentado la gasolina a diario entre 3 y 4 centavos Sí A lo cual hasta el día de hoy nos da de septiembre a enero 50 centavos de aumento por litro A ver, nos habían dicho que la fluctuación de la gasolina con el precio abierto a los precios del petróleo iba a bajar y a subir Así es, que iba a fluctuar con los precios internacionales del petróleo y vemos que esto nada más sucede en las fronteras Ah, ok, en las fronteras el precio es más bajo Está de acuerdo a lo que está en Estados Unidos Así es Allá la gasolina es más barata Increíble, nosotros somos los productores de petróleo Tenemos mucho petróleo No lo refinamos, no lo trabajamos y nos lo venden bastante caro Con la reforma energética nos regalaron esa idea de que ahora íbamos a estar viendo cómo estaban los precios del petróleo internacionalmente y que iba a subir y bajar Cuando en los estados del norte y algunos del centro liberaron el precio de la gasolina alrededor del mes de marzo Sí Recibimos esa noticia con Algarabía pensando que ya íbamos a ir a un día a la gasolinera íbamos a ver un precio arriba o otro precio abajo y hemos visto de una manera mal que cada día que vamos vemos 3, 4 centavos de aumento Mi pregunta es a los gasolineros o a Pemex o al gobierno federal ¿Cuándo va a fluctuar ese precio? Como en las fronteras cuando acudimos si vemos un precio similar al estado de Texas, por ejemplo Bueno, tendríamos que hablar de los ciudadanos de primera y de segunda En la frontera es una cosa porque ahí el precio de competitividad con la frontera bueno, la colindancia con Texas sobre todo al lado del Paso Texas acá al lado de nuestras fronteras de Coahuila con condados, con ciudades de los Estados Unidos el precio lo tienen que igualar ahí acá Ahora, no sufren nada más los gasolineros ellos son comerciantes al final de cuentas los que sufrimos somos usted que está allá yo que estoy acá, tú que estás acá sufrimos todos porque al final de cuentas la economía se mueve a través del combustible subió el gas el cilindro del gas ese que consume ya aumentó detonó La pregunta del pueblo marginado que se hace y lo que el gobierno les hace hacer este tipo de preguntas y a mí en qué me afecta si ni carro tengo Ah, nosotros pagamos impuestos cuando se incrementa el combustible los traslados la ropa sube el precio y compramos ropa el alimento sube el precio la canasta básica ahorita ya está alta si usted señor que va al súper se dará cuenta que con 100 pesos no puede comprar la cosa pero aparte es una ridiculez del gobierno federal no solo los aumentos a los combustibles que ya vienen prepárese son fuentes bien enteradas las que nos han comentado el incremento de 3 pesos por litro es decir puede ser que antes de terminar enero ya tengamos la gasolina a 20 pesos el litro la más económica porque la roja la premium es más alta en qué nos perjudica en todo porque esto genera una escalada de precios hacia arriba nunca hacia abajo y la comisión nacional de salarios mínimos aumentando la ridícula cantidad de 8 pesos a un punto referencial que es el salario mínimo vigente en el país claro diferentes regiones varía son variantes muy pequeñas al final de cuentas son 8 pesos ¿qué son 8 pesos? ante una magnitud inflacionaria como es el gasolinazo imagínese usted aquellos comerciantes que que gastan en demasiado combustible para transportar sus mercancías ¿se ha puesto a pensar los 50 centavos en 5 meses 4 meses que les ha aumentado la gasolina si los insumos que transportan aumentan de precio? claro las rutas urbanas ya aumentaron el costo las tortillas ya aumentaron todo se están aumentando todo va a aumentar los 8 pesos se pulverizan de facto y el Banxico nos maneja una cifra del 3.8 de inflación anual es como lo que maneja es lo que maneja el Inegi son cifras oficiales pero las oficiales no son las reales es que nunca son reales es que nunca son reales porque siempre nos están engañando y lo peor muchos lo creen yo no lo creo y creo que usted tampoco porque usted ve la realidad ahora ¿por qué no le aplicamos esta misma dinámica a los gobernantes que llevan con el salario mínimo cuando menos un mes? que sientan lo que es ir a la gasolinera quizás diariamente quizás cada tercer día cada día que usted suelta el combustible y ver los incrementos a ver qué sienten que vean a ver cuánto cuesta surtir la despensa imagínate que trabajaran a destajo ah no pues ya los hubieras encorrido es que esas personas nada más llegan a la política para hacerse ricos millonarios potentados es gente que no llega a servir a la población es gente que se sirve de nosotros mire lo del gasolinazo se lo anticipo quizás libremos enero pero febrero no febrero no lo pasamos antes de que la gasolina aumente de precio esto nos va a dar como resultado una escalada de precios mayor y le va a tronar a Peña Nieto en sus manos otra crisis económica de hecho vivimos en la endémica crisis económica de todos los días así es es una crisis económica paulatina diaria la cual ya no hemos nos hemos acostumbrado a ella por cierto siga votando por el PRI siga votando por MIT o que dele su voto por una despensa a MIT ellos son los que han generado esta carrera inflacionaria que no hemos podido tener y que no vamos a detener porque están intereses por medio muy fuertes entre ellos del país de los políticos y de la gente que se ha llenado los bolsillos de dinero a costillas nuestras si usted se cansó razone su voto nosotros podemos cambiar las cosas nosotros podemos cambiar las cosas si es que nos deja el INE que son verdaderos pillos para maquillar cifras electorales pero en fin vamos a ver que pasa le anticipo gasolinazo 2018 otro golpe al bolsillo y nos va a doler nos va a doler bastante tenga cuidado es un placer Carlos estar contigo en esta charla platicar contigo es un placer y bueno a nuestros amigos que están por allá de que lado un saludo y siga en conexión MX espere la próxima nosotros estamos aquí nosotros estamos con usted